La Feria de las Flores se viste de gala para celebrar su octagésima edición. 80 años de tradición, de fiesta, de cultura y de belleza. Guauchinango recibe a todo el mundo con los brazos abiertos y ofrecemos nuestra hospitalidad y calidez con el corazón. Del 23 de febrero al 4 de marzo, sean bienvenidos a la Feria de las Flores. Bienvenidos a Guauchinango Pueblo Mágico. Los guauchinanguenses tenemos una fecha que nos llena el corazón de alegría. Esta es la cartelera artística que tendremos, celebrando 80 años de nuestra máxima fiesta, la Feria de las Flores. Viernes 23 de febrero. Viernes 23 de febrero. Con todo el poder de la banda y llegando en su mejor momento, se presenta una de las agrupaciones que ha logrado consolidarse en el gusto del público, colocando sus canciones en el top 10 de la música regional mexicana. Ganadores y nominados a innumerables premios como los premios de la radio, el Grammy Latino, premios Bandamax y el Billboard Latin Music Awards y muchos más. Desde Mazatlán, Sinaloa, abriendo la octagésima Feria de las Flores, La Banda MS. Sábado 24 de febrero. Uno de los comediantes que se han posicionado en la audiencia mexicana e internacional por su creatividad y carisma. Participante en programas de televisión de Canal 2, Telehit y Bandamax. Toda la comicidad y picardía de El Indio Brian. Domingo 25 de febrero. En 1994, una agrupación de chicas conmocionó la escena de la música pop. Desde entonces, siete álbums de estudio y dos grabaciones en vivo forman parte de su carrera musical. El escenario de la Feria de las Flores se vestirá de gala para recibir la belleza y el talento de... Jims. Lunes 26 de febrero. Villa Corona, Jalisco, los vio nacer y colocarse como precursores de un género que ha logrado fusionar la banda y la cumbia, siendo responsables también de impulsar el género de Quebradita. Con grandes éxitos en su historia y con una trayectoria increíble, se presenta... ¡Banda Machos! Miércoles 28 de febrero. Originarios de Ojinaga, Chihuahua. Con una gran trayectoria en el camino de la música grupera. Dueños de un estilo inigualable que los ha colocado en un pedestal que es único. Nominados a los premios Latin Grammy y ganadores en 2014 por Mejor Álbum Norteño. La Feria de las Flores recibe... ¡Al conjunto Primavera! Jueves, primero de marzo. Legendaria agrupación que mantiene el género tropical como bandera y que tiene un puesto en el corazón del público mexicano. Dueños de un estilo innovador en la interpretación de la cumbia que los ha llevado a traspasar fronteras con su gran talento y especial alegría. En el escenario del Teatro del Pueblo... ¡Yaguaru! De Ángel Venegas. Viernes 2 de marzo. La década de los 90 no habría sido igual sin la influencia musical de este grupo. Sus letras, su música fresca y sus coreografías los convirtieron en un ícono indiscutible para la juventud de la década. Con 25 años de trayectoria y con un gran historial de éxitos, llega hasta el escenario de la Feria de las Flores... ¡Cabá! Sábado 3 de marzo. A mediados de los 80, surgió en la Ciudad de México una agrupación que en sus ritmos y sus letras retrataba la vida en las calles, las vecindades y los rincones de la gran ciudad. Fusionando el ska, el reggae, el punk y el rock, además del bolero y el danzón, llega una de las bandas más importantes de la música contemporánea mexicana. En el Teatro del Pueblo, la maldita vecindad. Domingo 4 de marzo. Originarios de San Luis Potosí, una agrupación que es dueña de un romanticismo sin igual. Esto los ha posicionado como uno de los grupos favoritos del público. Su música ha traspasado fronteras y los ha hecho acreedores a grandes premios. Grupo Brindis. Fue una ab Nicolau. Cuando siganunching muchos amigos, chicos. ¡Suscríbete al canal!